Macía Manuel, buenos días. Información en vivo desde Ventanilla. Nos encontramos exactamente en el paradero teléfono porque como lo ha señalado Manuel, la presencia de buses de transporte público es prácticamente nula. El equipo periodístico de Exitosa lleva cerca de una hora en este punto y precisamente solamente hemos visto tres buses en este sector. Hemos conversado con algunos ciudadanos, ellos nos indican que las líneas que suelen circular en esta zona como la JB, la Ruma y la Lima Expresa no están circulando. Y de estas tres unidades de buses que hemos presenciado mientras nos encontrábamos en este sector, la mayoría de ellos tienen las lunas pintadas 50% más, es decir, están cobrando más caro el pasaje y en algunos casos, según señalan algunos ciudadanos, no están cumpliendo la ruta completa. Un ejemplo claro sería el pasaje desde este sector hacia la avenida Colonial. Es de 3 soles normalmente. Están cobrando 6 hasta 9 soles debido a la situación en la que se encuentran actualmente en este punto. Como lo hemos mencionado, prácticamente nula presencia de buses de transporte público. Vamos a hablar con algunos ciudadanos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Una consulta. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando bus? Bus. ¿Un aproximado? 20 minutos. 20 minutos. ¿Usted hacia dónde se dirige? La Marina. ¿Cuánto le están intentando cobrar los colectivos? 10 soles. 10 soles hasta la Marina. ¿Cuánto es lo que usted paga normalmente? 3 soles. La Marina, 3 soles. 3 soles. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar conversando con algunos ciudadanos. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una consulta. ¿Cuánto tiempo lleva usted acá esperando bus? Como más de 40 minutos, por lo menos. 40 minutos. ¿Hacia dónde se dirige usted? Acá, Domás, hasta Pesquero. ¿A dónde? Pesquero. ¿Y cuánto le están cobrando los colectivos para llevarlo? 5 soles está el que cobra ahorita. 5 soles. ¿Y cuánto es lo que paga usted normalmente desde este punto? 2 soles. 2 soles. Perfecto, Caballero. Muchas gracias. Como vemos, Manuel, esta es la situación. Importante precisar que sí hay presencia policial, hay presencia de integrantes del ejército peruano. Sin embargo, lo que prácticamente no hay es presencia de buses de transporte públicos. Una gran cantidad de colectivos sí, pero como hemos escuchado, precios duplicados, exorbitantes. Y lamentablemente para muchos ciudadanos no es una opción pagar tanto para poder llegar hasta sus centros de labores. Manuel, información en vivo para exitosa, 95.5 del FM, la voz que integra al Perú. Gracias.